En el Museo José Hernández de San Martín se llevó a cabo la Mesa Educativa 2021. Docentes, directivos, consejo escolar, organizaciones sociales, sindicatos, centros de estudiantes, bibliotecas populares y otros actores locales se reunieron allí con el objetivo de unir y conducir esfuerzos para encontrar las mejores respuestas ante los difíciles desafíos educativos. Estuvo presente el subsecretario de Educación del municipio, el señor Gustavo Perazo, también el secretario para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy Capelloni, el intendente Fernando Moreira, junto al rector de la Universidad de San Martín, Carlos Greco. La subdirectora de Educación de la provincia de Buenos Aires también se hizo presente, la señora Claudia Abrachi, cerrando el ciclo de esta Mesa Educativa San Martín en la Chacra Puyredón. El objetivo de este espacio fue asistir, incentivar y facilitar el contacto entre vecinos y vecinas de esta ciudad con el sistema educativo para superar, como decíamos recién, los difíciles momentos que causó la pandemia en cuanto a nuestro alumnado. Las palabras, siempre muy atentas, de Claudia Abrachi, dando marco de todo lo que se hizo desde la provincia de Buenos Aires y para cerrar un informe de cada una de las mesas compuestas por diferentes escuelas y centros locales quienes trabajaron en cuanto al potencial a los que han trabajado fundamentalmente la temporada 2020 y cuáles son los grandes desafíos 2021. Allí también, por supuesto, veíamos a la directora de nuestra escuela, de la Escuela de Educación Secundaria Técnica, número 5, Galileo Galilei. Autoridades del municipio que también se hicieron presentes en el marco de concejales, que hicieron también su aporte en este momento tan lindo, donde la educación entera se unió en busca de encontrar las mejores respuestas ante tan difícil situación. Mesa educativa en San Martín y allí también estuvo las prácticas de la Técnica 5.